Buenas, buenas, buenas gente, aquí andamos en otro vídeo de Gerard Storm, este va a tratar sobre la tercera ala, si, uno, dos y tres, sobre la tercera ala de de montaña roca negra sobre que se llama cumbre de roca negra y el primer jefecillo va a ser saludos tú que mataste a ragnaros que haces en cumbre de roca negra para rato vale el primer jefecillo digamos hace harto ceño homo aún queda mucho amaldana en la parte superior de la montaña roca negra hora de escalar el poder que tiene es poder de héroe destruye un esbirro enemigo aleatorio dañado digamos la habilidad de una habilidad del guerrero digamos de esta cartita y también deciros de que como en los demás partes anteriores de que yo todavía no me enfrentado con ninguno de los tres como podéis comprobar y que digamos yo iré comprobando cómo se mata según vaya jugando y ya después del vídeo os enseño con el mazo que le he derrotado y aparte os daré una breve explicación más o menos de cómo veo yo que se puede matar al al enemigo no así que ya no me enrollo demasiado y vamos para adelante vale la primera con la que voy a jugar va a hacer con las pícaras ahí ahí es ando cojones esto es digamos con esto lo que me estoy dando cuenta de que esto es como enfrentarnos con un guerrero pero por rudo a ver dígalo vale antes que nada me quita porque otra cosa ahora mismo que haces aquí como que no puedo hacer no cojones vale yo poquito a poco me estoy quitando vida pero estoy manteniendo hecho sin nada que es lo que a mí me interesa ahora mismo vamos a ver qué hago ahora este no me interesa tampoco y este tampoco insolente y ahora en la cien estoy confuso ahora quien le va a hacer cinco de daño vale déjame tío tu misión ha terminado vete a casa que no pesao que era un pesao dolor de tripa insolente allá vamos vale yo espero que no tenga otra de que quite cinco chía eeeeh tiene cuatro pues se yo no me complico no me complico porque no le doy vida cuatro ataques al colega ese ahí está y vamos a ir a fusilarlo ya a fusilarlo roba dos cartas bueno mientras hacía eso me da igual vuelve al trabajo ya me va a matar uno que cosa más rara me acabo de hacer ¿no? eeeeh veamos voy suelta a este bueno este no hice dos doce de daño ¿verdad? ahora, ahora y ahora y yo voy a ir por ahí ahí está suelto este en este hilo que ya no me lo puede matar listo y con este y ya si me mate todo pero con este y con el arma en teoría debería de morir si no se pusiera armadura que que se la acaba de poner y yo a palizar veamos este colega aquí le queda cinco vale pues ya está ya está muerto Rápido, sencillo y eficaz. Esto no tiene sentido. Tengo dos puñalas, una sangre fría, un hevisceras, un traición, un autobarbero, un... 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 un rompecabezas, un agente, un demoledor, dos goles, un sombra, un aceite, un mago, un rompechizo, dos yetis, dos hojas, dos asesinatos, dos eructadores, el fegués, estarlas, un secuestrador, un sprint, un asesino y alexandra, ¿vale? Y también deciros de que para matarla, bueno, para matarlo, yo lo que veo mejor es de que tengáis... de que siempre tengáis la mesa en limpia. Así no puede usar este ataque. ¿Vale? Esa es la mejor estrategia que veo. Ya es seguro prepararos vosotros un mazo, digamos de que tengáis mucho exito o demás. Que la cuestión es tenerle la mesa a él limpia. Vamos, de todas maneras podéis usar el mazo que yo acabo de decir, a mi hija me... vamos, que ha sido de primera, que no... Que no es que lo he intentado 20 veces y me han matado 19. No, no, que lo he matado de primera. ¿Te has perdido? Si pulsas el botón en la parte inferior de la pantalla volverás atrás. Pesado, el hostia este. Vale, este que tiene, mirada intensa, poder de héroe pasivo, todas las cartas cuestan un cristal. Los jugadores tienen un máximo de un cristal de maná. No deje que Nefarian te engañe. Es un tipo muy malo. Y Daskin también. Bueno, aquí voy a coger... Bueno, no estoy pensando en una cosa y creo que me voy a hacer un mazo. Porque si según dice esto, los jugadores tienen un máximo de un cristal de maná, entonces esto es que me imagino yo que todas las cartas cocharán un maná. Entonces voy a coger al héroe a ver qué héroe me conviene más. Realmente da igual. Bueno, esperarse un segundito. Que yo vea cuáles son los que tienen los de hecho más por rubo. Vale, el druida tiene esto. El mago eche. El pala eche. Eche se hace con el control. Eche el sprint. Vale, creo que voy a coger druida. Vale, entonces de hecho me tengo que quitar un mazo. Y quitar el mazo de druida mismo. Si. Vale, voy a hacer un mazo nuevo. Si, ya estoy ciego. Vale, aquí. Elegir. Vale, voy a poner aquí... Aventura. Ahí está. Vale, voy a coger. Toca el borde de una página para ojear tu colección. Vale, esto. Estas cartitas. Y ahora de aquí. Digamos, son las que nos interesan. A nosotros. Voy a coger. Echa, echa, echa. Echa, 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 echa. Echa. To... To cartas por rubas. Echa, echa, echa. Echa, echa. Bueno, esto lo voy a coger yo por si me hiciera falta. Eh. Vale, pues me voy a ir a las cartas de fe. Que tengo. Echa, echa, echa. Que tengo. Echa, echa. Echa, echa. Que tengo. Echa... Y aquí que tengo yo que me... Que me guste. Echa, echa... ¡Gracias! Eh, me faltan cuatro, ¿no? Vamos a ver. Exo, por si me tuviera que curar. Exo. Y me quedan dos. Quedan dos. Que puedo coger. ¿A quién puedo coger? A Exo y Exo. Vale. Este más es mi mazo. Ahí que vamos pa'lante. Voy a poner... Druida. Vale. ¿Qué haces tú, a mí? Como estáis viendo, todas, de hecho, vale un puntito. Por la pasiva del... Del colega. Así que... Lo que nos interesa es eso. Tener las cartas, las mejores cartas... Las cartas más porrugas que podamos tener, ¿no? Entonces, vamos a empezar en plan defensivo. Más que nada porque nosotros tenemos 20 puntos de vida a menos. No por otra cosa. Vale, ahora me pone Eche. Para cuando Eche el ataque... Se va a dar carajo. A ver, es que también tiene cartas porrugas. ¿Quién se encargó de Ragnaroth con nosotros? Sí, Pisa, ahí. Sí, Ragnaroth. Mortal. Eeeh... Sigues en el lado equivocado de la montaña. Ese es este para que no pueda hacer shizos. Y a por ahí. A piñón. Mira, ya tiene 32 de vida. No me ha caído este ligero. Destruye un espirro. No modo, Ragnaroth. Esta aventura no está hecha para ti. Vale. Vamos a hacer este. No, según lo que yo estaba viendo... Yo creo que el mejor héroe... El que tiene las cartas más porrugas... Es el druida, ¿eh? Diría yo. Vale, ahora voy a sortar a este. Vamos a ver qué me hace ahora. Tiene todos los espirros, tiene un 50. Lo que hace este. Todos los espirros tienen un 50% de probabilidad de atacar al enemigo que no es. Pues me parece muy bien. Vale, vale. Bueno. Yo le voy a ir dando a este. Ahí está. Y ahora... Me sort a... Me sort a este. Me sort a este porque... Síguilo es lo que me... Eh, no me ataca a mí. Mierda. Vale, ahora voy a sort a este. Para allá, con el escudero... Mato al colega este. ¡Este escudero! ¡A mí! Listo, señor. Bueno. No me ha salido... No me ha salido como yo quería. Vale, ya tenemos la mesa limpia. Y nosotros no. Y ya estamos... Prácticamente... Igual de vida. La verdad es que este mazo... Me ha sorprendido. Yo creía que... No lo iba a matar de primera. Pero bueno. Vale, este lo voy a quitar del medio con Edson. Vale. Y una cartita más. A la batalla. ¡Venga! Cinco de vida. ¿Sí? ¿Desistes? Ya está muerto el colega. ¡Ochia! Qué malo que pita, vale. Vale. Enfríe cinco de daño. Vale. Voy suicida... Suicida al colega este. ¡A la batalla! Y... Bye, bye. ¡Calla! Eh... Nos han dado una carta de cinco puntos. Con parte del dragón. Grito de batalla. Siguiente de algún juego. Estará dos cristales menos. Vale. Pues ya nos queda el último. ¡Uh! Con un parche en el ojo. ¡Da la vuelta, mortal! ¡Estás jugando! Ren Puño Negro. La entrada de la guarida en España está custodiada por orcos despiadados y Ren Puño Negro los lidera. Ahora me voy a ver que esto que hace. Por el D de héroe invoca a tres crías uno a uno. O tiene un nuevo poder de héroe. Vale. Pues en principio ya este mazo no nos vale. Vale. Entonces el siguiente que voy a coger... Voy a coger a... ¡Horco contra orcos! ¡Vamos! ¡La verdadera orda! ¡Por martillo, maldito! Vale. Estas escalando la montaña equivocada. Hasta este orco sabe que lo estás haciendo mal. ¡Aven las puertas! ¡Vale, voy a acertar el hueveillo! ¡Hay que matar al del fondo! ¡El puño negro! Hay que matar al del fondo, dije el colega. ¡Listo! ¿Y esto que lo que son? ¿Orcos? Orcos de la vieja horda. ¡Joder! Vale, me están quitando aquí daño a punta pala. Vale, usa de total. ¿No? Entonces... A ver que me dan. Y vamos a quitar bazarilla de esto. Vale, voy a traerse Porque Cozas de metal Complicando Vamos a ver ahora Con el siguiente dragón Tengo solo dos cristales menos Vale Eh, suba acá Eh, pepepepe La rana Sustento Yo creo que así Que fuiste a la rana Porque si no Vamos a plan Y Y venga Hay un totem Porque otra cosa No No se me ocurre A mi Ahora Que yo puedo hacer Ahora mismo Eso que hace Cuatro de daño Joder Y escudo por arco Joder Y ese me lo voy a quitar Ay, yo quito Este Porque después De todas maneras Se van a curar A ver A ver Vale, con provocar Destruye un herido Legendario Joder 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, este es que me lo tengo que quitar por cojones. Este me lo tengo que quitar por cojones. ¡Un morso de daño ahí! No digo nada. Vale, ahora... Yo creo que yo ahora voy a usar el colega Edge. Primer 4 de daño. Sí, yo creo que aquí te bajé lo mejor. Porque es que mi vida va para abajo y la de ese que hay guaja, ¿ves? Y esto como que no mueve. Vale, ahora en la siguiente sí usaré ya Edge. Porque otra como que no tengo... ¡Joder, con la Cree Edge! Bueno, he hecho para tener algo de defensa. No hace largo de daño porque si no... ¡Vale! ¡Vale! Ochid. Vale, ira, avisa este. Siente el poder del viento. Uno. Otro. Tiene que ir a este. Pues yo creo... No. Pues si, ya está muerto. Ya está muerto. Te estás metiendo con el dragón equivocado, mortal. No, chiquillos. Aquí nos dan huevo de dragón. Cada vez que este esbirro recibe daño invoca una cría 2-1. Y aparte nos dan... Una legendaria. Red puño negro. Grito de batalla. Destruye a un esbirro legendario si hay un dragón en tu turno. No. No. En tu turno no, cojones. En tu mano. Vale. Ya tenemos estos dos desafíos. Que era para el siguiente... Vídeo. Pues... Pues nada. Aquí se termina este vídeo. Espero... Que... Eh... Esperarse. Eh... Os voy a enseñar... El mazo, cojones. Del shaman. Eh... Una de descargas. Dos de espíritu. Dos de reencarnación. Dos huevos. Dos totems. Dos maleficios. Una ráfaga. Dos golems. Un varón. Un defensor. Dos abravientos. Un rompesizo. Dos ansias. Dos eructador. El feuen. Loades. Estarlas. Dos elementales de fuego. Kertuza y Alessandra. Y sobre el chilo de juego... Yo he jugado... Para controlar la mesa. Con este mazo... A controlar la mesa. No eso... Más... No eso... Que yo... No eso nada en especial, la verdad. Pues... Nada. Aquí me despido con mi canario. Que está aquí cantando el chavalote. Y... Y espero... Y nada. Y ya nos vemos en el siguiente. Hasta... Luego. No. 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 No.